En el pabellón de la transparencia, incluido de manera virtual dentro de las actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, se presentó el libro Periodismo y Protección de Datos Personales, una obra editada por el Comité Editorial del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, que aborda en 117 páginas y a través de ensayos de varios autores, periodistas y analistas políticos, los desafíos y riesgos que conlleva el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión, así como el uso responsable de la información. Entre los autores de este libro, que vio la luz en julio de este año, figura el director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara, Gabriel Torres Espinosa, quien en su participación habló del cambio en el manejo ilegal de la información personal y la vida privada de las personas, que inició a cargo de gobiernos autoritarios y del espionaje, pero que con la irrupción de la vida digital, cambió de manos y la fuga de información privada, llegó al control y la explotación de las plataformas, aplicaciones y servicios digitales que aglutinan grandes bases de datos, que luego son manejadas en muchas ocasiones con prácticas de ética cuestionable y finalmente vendidas en el mercado negro por exorbitantes cantidades, lo que desencadena el acoso de publicidad, manipulación de opiniones y hasta de elecciones. Hay una cantidad de información que en esta era de la información y la comunicación, como diría Manuel Castells, pues dejamos una huella que hoy ya ni siquiera el Estado puede controlar, Leonardo, que están controlando las grandes transnacionales en el mundo, Facebook, Google, Twitter, Instagram, Netflix, Uber, y me voy a una cantidad Airbnb, en donde para poder usar esos servicios digitales, nosotros tenemos que anotar ahí datos personales que quedan en una base de datos, que luego forman parte de inmensas bases de datos que circulan en el mundo por miles de millones de dólares. Otro de los temas analizados y debatidos a profundidad en el libro Periodismo y Protección de Datos Personales fue el relacionado con la colisión de los derechos, como el caso del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la privacidad, y la importancia de no perder el equilibrio entre estos para garantizar la información, todo esto contado con un lenguaje accesible para la lectura comprensible de todo tipo de público. En la presentación de este libro en el marco de la FIL también participó otro de los coautores, el comunicador y académico Leonardo Curcio, quien apuntó la inseparable relación que debe tener la ética del periodista con el cuidado de la vida privada de las personas, sobre todo de aquellas que son víctimas de algún delito o de los menores de edad, incluso de los políticos. En este caso, siempre y cuando no entra al juego el interés público, que haría que el panorama cambie en pos de la información completa que enriquezca la democracia. Los autores que participaron en la creación de este libro son Ricardo Antonio Bucio Mujica, Alan Morgan, Darío Ramírez Salazar, José Soto Galindo, Jonathan Torres y los dos participantes de la presentación en la FIL, Leonardo Curcio y Gabriel Torres Espinosa. Señal informativa, Celia Niño.